Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No Te Alerta Telemundo. Las autoridades ya dieron a conocer los nombres de las tres personas que murieron el viernes pasado en la balacera en la clínica Planned Parenthood. Keir Stewart era un veterano de la guerra en Irak. Deja atrás a dos hijas pequeñas. Jennifer Markovsky estaba con una amiga cuando ocurrió el tiroteo. Era esposa y madre de dos. La tercera víctima era un policía de la Universidad de Colorado en Colorado Springs. Deja atrás a su esposa y dos hijos. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerda visitarnos en telemundosurco.com.